1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Visualiza mucho más Mira dentro de dónde estás La luz está ahí La puedo percibir Aunque atendúe su color Volverá a brillar Escrito está El camino se abrirá El equilibrio habrá Ya ves, lo verás Equilibrio volverá Ya lo ves, ya lo verás Equilibrio volverá El futuro predecirás En un sueño tan lejos al despertar El futuro predecirás El futuro predecirás El futuro predecirás Gracias.